Gracias Señor por la esperanza, gracias de tu corazón, gracias Señor por nuestra vida y la ilusión. Gracias Señor por la esperanza, gracias de tu corazón, gracias Señor por cantar ahora al amor, gracias Señor por mi esperanza, también lo que nos alcanzó. Gracias Señor por nuestra vida, gracias Señor por la ilusión, gracias Señor por la esperanza, gracias de tu corazón.